Hola a todas, para mi rutina de la ducha lo primero que hago es escoger mi ropa y quitarme lo que traigo puesto para así poderme meter a bañar y yo primero regulo el agua, escojo lo más calientita que se pueda, me encanta bañarme con agua calientita y primero enjuago mi cabello y trato de quitar todos los residuos de productos que tenga de anterior, aunque por lo regular mi cabello casi siempre está limpio ahora de shampoo y acondicionador yo utilizo diferentes cada vez, cada 2-3 semanas estoy cambiando por el momento estoy utilizando estos de Herbal Essences y yo aplico shampoo solamente en la raíz que es donde se encuentra más sucio el cabello, no quieres lavar las puntas porque si no se te va a resecar ahora me encanta aplicar acondicionador solamente de medios a puntas y yo lo dejo ahí por un ratito en lo que tallo y lavo el resto de mi cuerpo y lo pongo en un chonguito, ahora esto lo hago una o dos veces a la semana mientras me ducho, exfolio mi piel, mi rostro con este exfoliante que es una imitación del original que para mi en realidad funcionan igual después que todavía tengo el scrub en mi piel, lavo todo mi cuerpo con una lufa de estas y un poco de jabón lavo mis brazos, mis piernas, todo todo mi cuerpo, mis pies, ya saben las axilas también tenemos que lavarlas muy bien después me meto y enjuago todo el jabón que tengo en mi piel y mientras me estoy tallando casi por lo regular tengo la llave apagada ahora voy a estar utilizando este scrub de Cest que yo tengo estos tres diferentes sabores, olores, huelen riquísimo ayudan a que tengas la piel súper suave y yo aplico en todo mi cuerpo, es muy suave, puedes utilizarlo todos los días yo lo utilizo unas tres veces a la semana y me gusta aplicarlo en todo mi cuerpo pero me enfoco más en el área de los codos, en las rodillas donde nuestra piel tiende a ser un poco más reseca para que así puedas eliminar todas las células muertas hay que tener cuidado con nuestra piel, cuidarla para que sea más suavecita y este producto lo puedes comprar en cualquier farmacia, en cualquier supermercado son productos muy económicos, todos los que utilizo a diario para mi uso personal, para mi higiene enjuago otra vez mi cuerpo y esto es algo que hago en ocasiones aplico acondicionador para depilarme o rasurarme mi cuerpo y yo ya tengo bastante tiempo rasurando mis brazos, tengo como cuatro años ya me acostumbré y no se me hace para nada difícil, no me corto y yo este rastrillo también lo compré en Walmart y yo rasuro mis brazos y mis piernas también y al aplicar acondicionador hace que se resale más rápido el rastrillo y que no se te hagan de esas bolitas no se te ocurra nunca depilar primero tu piel y después exfoliar ya que te puede arder, es un poco doloroso entonces lo recomendable es primero exfoliar y después rasurar o depilar me enjuago por última vez y también ahora quito mi chonguito para poder enjuagar el acondicionador y a mí me gusta dejarlo un rato el acondicionador en mi cabello siento que hace efecto mientras lo hago y como les he mostrado en otros videos tratar de cuidar el cabello y manejarlo suavemente ahora sí voy a salir y me voy a secar todo mi cuerpo incluyendo mis pies, mis manos, todo, todo, todo a mí me gusta cambiarme en el baño no sé ustedes pero yo llevo mi ropa al baño y ahí me cambio y ahí mismo tengo el cesto de la ropa sucia y ya después de que me acabo de bañar es cuando recojo todo mi tiradero y lo llevo al cesto de la ropa sucia para después lavarlo ahora ya que estoy cambiadita me voy a retirar el exceso de maquillaje aunque no estaba maquillada según yo cuando me metí a bañar pero como quiera se lavó las pestañas y se corre el rimel que traía y muchachas esto lo he estado utilizando como desde hace unos 3-4 meses aplicar mascarillas después de la ducha que es cuando más efecto puede hacer en nuestra piel y mejor ya que los poros están abiertos y es cuando mejor trabajan las mascarillas para el cabello me gusta aplicar solamente un aceitito y este es de garnear lo desenredo y eso es todo no hago nada más con mi cabello ya que la mayoría de los días solamente estoy en mi casa no tengo la necesidad de poner más productos esto es lo que hago todos los días después aplico un poco de crema hidratante en mis codos que es donde más necesitamos en la parte de abajo de los brazos en mi pecho limpio mis oídos mis orejas como quieran llamarle y dejo que seque la mascarilla unos 5 minutos extras ahora sí que seco más o menos me enjuago mi piel muy bien y después seco y ya por último aplico mi crema hidratante de toda la vida y la uso todas las mañanas y todas las noches que es la Ponce Clarant B3 me encanta también porque es muy económica y la aplico en todo mi rostro y aplico también un poquito en mi cuello y eso es todo lo que hago la mayoría de las noches ojalá y les haya gustado mi rutina y nos vemos en el próximo video hasta luego